¡Hola, Lana! ¡Sí, llegó a Lana! Pedí esta canción, no parezco Britney. ¡Britney! Es uno de los videos. Es verdad. ¡Britney! Lo que pasa es que... Como por las colitas. Sí. ¿Te gusta? Me encanta, la verdad que me encanta. Igual me dan ganas como... Podés si querés. No. No, ¿verdad? No da por el distanciamiento. Es verdad, porque cuando se termina el distanciamiento me las vuelvo a hacer y te dejo. ¡Vamos! 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 ¿Qué están hablando? Es una conversación. ¿No se termina? De un sancho de sábado a la noche. Te quiero muchísimo. Cuando no hay distanciamiento... ¿Qué? Mi plata, que es una bala. ¡No te voy a tirar el pelo! No va a lear, te voy a tirar el pelo. Sí, bueno, sí, bueno. ¿Con quién fuiste? Fui a hacer acroyoga con Neki Galotti. ¿Qué es esto? ¿Qué es acroyoga? Bueno, acroyoga... ¿Cómo lo dice el nombre? ¿Qué es Neki Galotti? No, mentira. Como lo dice el Neki. Sí, ya sé. Yo la quiero un montón. Como lo dice el nombre, es una combinación de acrobacia y yoga. Claro. Hay dos vertientes. Una que es la solar y la lunar. La solar es donde vos pones un poco de voz y te vas moviendo. ¿Por qué? Porque hay alguien que está en el suelo y hace de apoyo. Ok. Que es el profe. Y la lunar directamente te entregás al profesor. Ah. Que tenga fuerza. Claro, tiene que tener fuerza. Yo necesito dos profesores para que me atajen. Sí. No, no, no te creas. No, el peso, escúchame, este cuerpito. Y de hecho no se hace mucha fuerza, ¿eh? ¿No? No, no, no. Pero la que hicimos nosotros fue la solar. Yo les digo que me quedé con ganas de hacer y voy a arrancar, ¿eh? ¿De qué se trata? Bueno, arranca lana. Vamos a ver la nota. Arranca lana. Los lagos de fondo, los patitos, la naturaleza. Bueno, en este contexto yo los voy a invitar a conocer lo que es el acroyoga. La fusión entre yoga y acrobacia. Hoy estoy muy contenta porque la persona que me va a acompañar a hacer esta actividad es alguien que quiero mucho, que la conozco hace un montón y además se especializa en esto. Y ella es Neki. Neki, me quiero mucho. ¿Cómo estás? A la distancia. ¿Cómo estás? Gracias por venir. Ay, estoy feliz. Yo también. Esto de que soy una especialista en hacer yoga... Me encanta hacer yoga, pero no la que vos me propones hoy. Es totalmente novedoso para mí. ¿Pero vos hacés eso? ¿Vos cuál hacés? Yo hago a Yengar, ¿viste? Mirala, bien. Un desafío, te desafía, ¿no? Que solo Alana lo logra, nada más. Bueno, contame, ¿también estás con un proyecto que tiene que ver con la PEG, con yoga también? Sí, claro que sí, que se va a llamar Baineki. No vamos a hablar de alimentación, de distintas actividades, de distintas formas de hacer yoga. Capaz que en algún momento le invitamos a Guille para hacer, ¿por qué no, acroyoga? ¿Quién es Guille? ¿Quién es Guille? ¿Quién es Guille? ¿Quién es Guille? ¿Llámalo, Neki? ¿Quién es Guille? Quiero saber qué es esto del acroyoga. Bueno, es eso, es un poco de yoga, es un poco de acrobacia. Y no hace falta saber nada para empezar. ¡Vamos! 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 ¿Yo voy a empezar? Voy a buscar el barbijo. Vas a dejarte caer hacia mí, pero vos no te vas a agachar a buscar mis manos. Vas a llegar cuando yo flexione las piernas. Dale, a ver. ¡Ay, qué genial! No te pides con las manos y no empuja. ¡Ay, qué bonito! No puedo creer, esto es genial. ¿Qué? Sacame una foto. Mirá que yo no soy pinocho. Soy pinocho. Soy pinocho. Es mi actividad. La encontraste, Alana. ¡Ya está! ¡Se vio re bien! ¡Me encantó! ¡Estoy bueno! ¡Estoy anonadada! ¡Sí! ¿Te gustó? Yo me siento como muy oxigenada, como renovada, con mucha energía. Me abrió todo. ¿Y después de esto qué? Hay que elongar 15 minutos. Bueno, un placer. ¡Namaste! ¡Namaste! ¡Ah! ¡Ay, no! ¡Ah! ¡Ah! ¡Esto lo van a volar de blooper! Esto estuvo buenísimo. Se lo súper recomendamos. Bueno, listo. Yo los dejo. Me quedo acá sentadita mirando los patitos. Y nada, los quiero mucho. Están buenos los patos. Me olvidé de traerles pancito. ¿Qué tal de comer a los patos? Me olvidé de llevarme comida a los patos. No, no te importaban los patitos. Y me gustan los patitos. Y no lograron ninguna imagen de esa que les hacen... ¡Wiii! Que se hacen así, no lograron ninguna. Pero viste que estoy bien en esto. En esto bien. Chicos, quiero un aplauso, por favor. Pueden aplaudirme. Me merecí mi vida. Estaba más preocupada por los patitos que por dar un desayuno a Necky Galotti. Y sí, no, pero Necky se fue a la bici, ¿lo viste? Se fue. ¡Huyó! ¡Huyó! Se fue. Bueno, le agradecemos a Necky Galotti y al profe de Acro Yoga también. Chicos, tienen que probarlo. Yo ahora le digo a Caro, con el torso ese que fue el médico. ¿Vos te quedás abajo, Caro? Con el torso lo hacemos.